Hola cibernautas, autobots y todas las flores y fauna que andan dando vueltas por ahí In the ciber space, incluyendo los mecatrónicos Ya saben, a los que no me conocen, que me dedico Pero es que está un poco sucia la máquina Está un poco sucia la cámara Ahí está, oh, porque si no me veía como una especie de nube Y eso que no veo bien Cuando les digo que... Algunas recomendaciones levantan cristales Pero cuando yo les digo que los autos que nos están vendiendo son una por... Honga Por... Honga Algunos se me enojan, pero... Yo se lo muestro con hechos No es algo que se me ocurrió Un día me levanté y dije, ah, hoy voy a decir que este auto es una por... Honga Ojo, yo ando en los mismos autos que ustedes Ando en los mismos autos que todos También los conozco, pero vean esto Levanta cristales Esto es un 4K, eh, sí Miren, vean lo que sucede en la puerta cuando levantas el vidrio y está arriba todo No sé si lo llegaron a notar, miren ¿Ven? Mira Uh, uh, uh Se deforma O sea, se deforma la puerta De la fuerza que hace, ¿ven? Eh, se va el panel para adentro A ver si se llega a notar acá bien Bueno, ahí ven, miren Uh, uh Uh, lo parió Bueno Eso sucede todo el tiempo Hasta que se desgasta el material O sea, esto es plástico, ¿sí? Adentro está sujeto por un contra... Una contrachapa que es parte de la puerta Imagínense que todo el tiempo está haciendo Truc, 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 truc Se deforma completamente la puerta Nada más que con la función del levantacristales, ¿eh? Nada más que con eso Más los golpesteos Todo un pum, pum, se deforma Eso le pasa también A los Goldtren A los Suran A las... Toda la línea... Estos no tienen tanto problema del levantacristales Tienen otros problemas, ¿sí? Al numerar, por ejemplo Cuando este... Si han comprado el 4K de la línea... Las líneas nuevas, ¿sí? Las líneas nuevas y demás Se van a dar cuenta que cuando Con la llave del lado de afuera Si no tuvieran el control Y quisieran abrir solamente con la llave Van a poder abrir Pero no van a poder cerrar ¿Por qué? Porque está mal hecho el sistema Eso así Sale de fábrica, ¿sí? ¡Ah! Más recomendaciones Cuando tenemos estos autos Mercosur y demás Por... Ongas Hay que tratar Por más que tengamos el automático Ven que yo apreté una sola vez Y bajo completamente Hay que tratar De no llegar al final Con el automático Sino que llegar hasta Un punto abierto Y cerrar con toquecitos ¿Sí? Lo mismo para abajo Paramos un toque antes ¿Sí? Y abrimos la totalidad Con toquecitos ¿Sí? Es una buena costumbre Es una buena costumbre Hacer eso ¿Sí? Así que ya saben Tomen el control De su vehículo No lo dejen En manos de cualquiera Y tomen Sepan lo que van a hacer O sea No que se encuentren Con la sorpresa De que Ay, ¿esto qué era? Bueno, yo ya sé De qué se trata Ya sé de lo que me está hablando Mi mecánico Búsquense un mecánico De confianza Y Arrivederci Roma Espero que les haya gustado Este shorts ¡Gracias!